Y hablemos precisamente de ese tratamiento que están llevando las personas que se están recuperando del COVID-19. Y es que hasta el momento el Hospital Roosevelt es el único que ha implementado la técnica de donación de plasma de pacientes recuperados y ha ayudado a los pacientes que actualmente libran la batalla para su recuperación y tratamiento. De hecho, vamos a brindarle detalles porque más personas de forma voluntaria se han unido a la donación de plasma. ¡Gracias! 24.227 pacientes recuperados hasta este lunes donen su plasma convalesciente, un tratamiento común que consiste en transferir anticuerpos para combatir el COVID-19 en las personas que están entre la vida y la muerte por el coronavirus. De los 24.000 recuperados, nueve llegaron al Hospital Roosevelt para donar, lo cual fue de beneficio para 12 personas. Estoy aquí en el Hospital Roosevelt con todo el equipo donando sangre para extraer plasma y poder apoyar a todos los pacientes convalescientes, con grado medio, acrítico y poder así salvar vidas. Hoy fueron tres bolsitas de plasma para tres vidas diferentes, así que si de uno podemos salvar a tres, qué mejor. Así que los invito a que nos acompañen, a que se animen, hay un protocolo bien establecido y hoy es el momento para poder ayudar a los demás. Si usted fue portador del virus y desea donar su plasma convalesciente, puede comunicarse al 4739 1420.